Sii a cabrón me dieron un high-pass cabrón No cabrón no 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 cabrón me da uno más y me mata cabrón me da uno más y me mata cabrón Ya toma Dale cabrón dale está aquí Ay, 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 me está disparando. ¿Sabes lo que ahora? El tipo se mandó con el endite, pero tú... ...sacarte la piel del bus, ¿eh, cabrón? ¡Ay, cabrón! ¡Ya, cabrón! Lo grabaste, ¿verdad que sí? Mira, aquí en este también. Aquí. ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo partió? ¿Cómo va a cagando? Aquí, 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 aquí. Mara...